¿Qué es el plan invierno? Nosotros tenemos en convenio, o sea, gestionamos y administramos todo lo que es la parte de alimentos secos de INDA, tanto para las AIPP, que son partidas que vienen en forma normal, y después tenemos lo que es el plan invierno. En este momento estamos recibiendo la segunda partida de 8.000 kilos. Ayer concurrió un camión de intendencia con funcionarios municipales y hoy se estaban descargando. Recordemos que tenemos una partida primero de 7.500 kilos, que estamos trabajando con instituciones solidarias, deportivas, con iglesias, y bueno, hoy llegan esos 8.000 kilos que vienen a reforzar todo lo que es el tema inundación, aunque hoy, registrados en SECOE, tenemos solamente 11 familias, las cuales van a ser cubiertas con esta partida que está llegando, y obviamente que si hay necesidades en las instituciones van a ser cubiertas también, porque es un volumen de kilos importante. ¿11 familias de dónde son Guadalupe? Hay alguna de la diagonal a San Feli, de Bajo Curupí y de Chapita. ¿Han abandonado ya sus hogares? Esta gente ya tiene su casa, tiene su realojo en su mayoría, pero continúan con su trabajo de ladrilleros en la orilla y ahí tienen alguna base. Entendemos que no pueden trabajar por la creciente, entonces se les va a dar una mano con alimentos y con carne. Vale decir que han sido afectados desde el punto de vista laboral, digamos, y no de la propia vivienda habitacional, por eso es el apoyo. Así es, por eso es el apoyo, porque como tú lo dices, es laboral y bueno, no pueden trabajar al tener el agua ahí donde ellos realizan su trabajo.